El Euribor rompe su racha bajista en febrero, tras tres meses de caídas, sube al 3,67%. Lo hace impulsado por el retraso en esas expectativas de ver recortes en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Así va a impactar en las cuotas hipotecarias de los españoles. Elena de Blas, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, la rebaja de las cuotas de las hipotecas se está haciendo derrogar y este mes de febrero tampoco bajará para aquellos que tengan la revisión anual con cierre en este mes. Y es que en contra de la mayoría de las previsiones que apuntaban a que seguiría la baja, el Euribor repunta por primera vez desde que el pasado mes de octubre de 2023 registrara su dato más alto en 15 años, un 4,16%. A partir de ahí, el índice de referencia de las hipotecas variables inició un camino de descensos que se ha frenado, pero si nos fijamos, no en seco. Este mes se ha plantado en el 3,67% frente al 3,61% registrado en enero. Pero aunque apenas sean unas centésimas, ¿cómo afectará a las hipotecas esta pequeña alza del índice de referencia? Pues bien, el aumento siempre es mayor o menor, dependiendo de cuáles sean las condiciones del préstamo hipotecario revisado. Pero para hacernos una idea desde el comparador, que listo punto es, Pedro Ruiz nos hace esta comparativa respecto a una hipoteca media con revisión anual. Para una hipoteca media, y como hipoteca media tomamos más o menos los datos que nos da el INE, los últimos son de diciembre, que es una hipoteca alrededor de 140.000 euros, que se paga 24 años, y con un diferencial en torno del 1%, 1,15%, la subida media va a ser de 11 euros. Como podemos ver, pese a que sube, la subida es ya bastante menor, por ejemplo, que la del mes pasado. El mes pasado, en el mes de enero, subió 20 euros y en torno a un 2,6% más de cuota. Pese a que la subida de este mes no ha sido muy elevada, la mala noticia viene porque el dato de febrero sigue siendo superior al registrado durante el mismo mes del año pasado, y por ese 6,67% se traduce en un aumento menor que meses atrás, pero al fin y al cabo un aumento en las cuotas para aquellos con revisión cada 12 meses. En cambio, ¿qué pasa con aquellos que revisan su hipoteca semestralmente? Pues que vuelven a estar de enhorabuena y podrán ahorrarse unos euros al mes. Realmente, como en agosto, que es el mes de referencia contra el que se tiene que confrontar, este mes de febrero, el Euribor está más alto, está por encima del 4%, y se produce una caída de 26,5 euros más o menos para una hipoteca media. Así, los que tengan revisión semestral son los más beneficiados otra vez, y aquellos que la revisen anualmente de nuevo continúan en la senda alcista, pero, como ya hemos visto, de una mucho más morelada, aunque suficiente, eso sí, para romper la racha bajista del índice, y suficiente para que haya que esperar a marzo o abril para que las hipotecas variables anuales vean bajar lo que pagan a fin de mes. Los actores que hay en el mercado entienden o creen que la bajada de tipos que se iba a producir en abril, o que ellos confiaban que se iba a producir en abril, probablemente no se produzca hasta junio. ¿Cómo se traduce esto al dato del Euribor? Pues se ha retrasado dos meses, porque cuando pensamos en diciembre que iban a bajar los tipos en abril, teníamos el 3,79, y ahora pensamos que va a bajar en junio, es decir, dentro de cuatro meses, y volvemos a esa cifra, más o menos. Sin embargo, pese a que los ecos del retraso del recorte de los tipos de interés se han reflejado en el Euribor, haciéndole retroceder dos meses atrás y revirtiendo su racha bajista, todo apunta a que el índice retomará la senda de las bajadas. Bueno, con la información que tenemos ahora, lo normal es que retome la senda de bajadas. Lo que nos quiere decir es que al mes que viene probablemente cierre marzo en torno al 3,6%, porque, bueno, eso es lo que hizo más o menos en enero, ¿no? Como vamos con dos meses de retraso, y eso, una implicación muy importante, y es que podemos encontrarnos en marzo con la primera bajada interanual de las hipotecas, ¿no? Desde que empezó esta subida de tipos. De todas maneras, todo dependerá precisamente de Europa, de las decisiones que tomen el Banco Central Europeo, en base a la evolución de los datos de la inflación de la zona euro y de Estados Unidos como referencia. ¡Gracias! 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 Gracias.